USAID Colombia USAID Colombia tiene varias formas de aliarse con sus stakeholders. Alianzas con el sector privado, conocidas como PPP por sus siglas en inglés. Alianzas con el sector público no estadounidense. Alianzas con organizaciones de la sociedad civil. Es importante resaltar que el concepto de alianza requiere que todas las partes involucradas co-creen, colaboren y co-financien y, en consecuencia, asuman los riesgos de forma compartida para lograr un mayor impacto. Estas alianzas se pueden dar como consecuencia de un relacionamiento directo o indirecto y tienen como resultado el cumplimiento de un objetivo común dentro de un marco temporal y geográfico que se traduce en beneficios para una población específica. Existen dos tipos de alianzas con el sector privado. Alianzas público-privadas, o PPP por sus siglas en inglés. Alianzas por el desarrollo global, conocidas como GDAs. Las alianzas público-privadas se dan cuando existen acuerdos formales entre partes públicas y privadas para compartir riesgos y beneficios en la prestación de bienes y servicios. En este tipo de alianzas, USAID Colombia siempre es considerada como la parte pública. Los siguientes son los criterios para que una alianza sea considerada una PPP. Debe reflejar el efecto catalizador de USAID Colombia sobre el sector privado para contribuir a objetivos de desarrollo. Debe ser formalizada a través de un acuerdo entre las partes, por ejemplo, un acuerdo de cooperación o un memorando de entendimiento. Las entidades del sector privado y USAID Colombia deben tener un objetivo común. Debe caracterizarse por la horizontalidad de sus relaciones. Esta coordinación no se caracteriza por ser una relación donante-beneficiario, sino por la colaboración en alcanzar objetivos comunes. La contribución de los stakeholders privados, en efectivo o en especie, debe corresponder como mínimo al 30% del monto total de la alianza. Los recursos pueden ser de diversos tipos, capacitaciones y experticia en negocios, servicios de consultoría o asistencia técnica, acceso a mercados, redes de contacto, equipos y tecnología y voluntariado. Durante la implementación, la alianza debe lograr resultados de impacto o lecciones aprendidas para el desarrollo. Debe entenderse, además, como una iniciativa en curso que implica un trabajo conjunto continuo, en lugar de una interacción única. Finalmente, la alianza debe diseñarse con un enfoque de sostenibilidad y debe contribuir al Journey to Self-Reliance. En este contexto, la sostenibilidad se entiende como el éxito a largo plazo de una alianza que promueve el crecimiento empresarial y las oportunidades económicas para el sector privado, la responsabilidad social, la pertenencia local, el apalancamiento de recursos y de experticia local, y que, a su vez, incrementa el alcance de los logros de impacto sobre el desarrollo sostenible. Las alianzas para el desarrollo global, o GDAs, son una forma de alianza público-privada que involucran directamente a USAID y al sector privado. En ellas, se identifican y resuelven de forma conjunta desafíos comerciales y de desarrollo. En ambos casos, es importante que los socios implementadores sigan las sugerencias establecidas en la Guía para la Debida Diligencia o Due Diligence. Esta es una revisión necesaria que cada implementador debe hacer a los posibles socios con los que puede establecer una alianza. Llevar a cabo la debida diligencia reduce el riesgo de que las eventuales malas prácticas de un determinado socio repercutan negativamente en la reputación de USAID Colombia, en la de sus implementadores o en el gobierno de los Estados Unidos. Las alianzas con el sector público no estadounidense son acuerdos formales entre USAID Colombia y el gobierno nacional, departamental y o local del país, u organizaciones internacionales y otros donantes internacionales. En estos tipos de alianzas, USAID Colombia no es considerada como la única parte pública de la alianza. Existen tres tipos de alianzas con el sector público no estadounidense. Alianzas gobierno a gobierno, conocidas como G2G. Estas alianzas se dan cuando USAID Colombia desembolsa fondos de forma directa a una entidad del gobierno colombiano en el marco de un acuerdo de asistencia bilateral entre los países. Alianzas con otras entidades gubernamentales, como agencias, subdirecciones u oficinas técnicas de entidades del gobierno colombiano. Un ejemplo de este caso son las secretarías de gobernaciones o alcaldías. Y las alianzas con organizaciones internacionales y otros donantes. Las alianzas con organizaciones de la sociedad civil son acuerdos formales entre USAID Colombia y organizaciones no gubernamentales o asociaciones formales que representan los intereses de sus miembros. Estas organizaciones son consideradas un actor clave en el Journey to Self-Aliance, teniendo en cuenta que desempeñan un papel fundamental en la promoción y la prestación de servicios, en el fortalecimiento de los sistemas locales y la apropiación de las acciones de desarrollo local por parte de las comunidades. Existen tres tipos de relacionamiento adicionales. Alianzas facilitadas por USAID Colombia, movilización de recursos y acuerdos de compra. Las alianzas facilitadas por USAID Colombia suceden cuando un socio implementador facilita la creación e implementación de una alianza entre las entidades públicas no estadounidenses y organizaciones privadas. Este tipo de alianza no se considera una alianza público-privada, ya que no existe una inversión directa de USAID Colombia para alcanzar sus objetivos. En este tipo de alianza, los fondos de terceras partes se movilizan pero no se apalancan. La movilización de fondos se da cuando los países logran conseguir y gastar sus propios recursos con la finalidad de garantizar un mayor bienestar para su población. En este sentido, USAID Colombia juega múltiples roles. Uno de estos roles es el de catalizador de recursos. En este caso, USAID Colombia es un convocante de diversos actores, públicos, privados y de la sociedad civil para abordar un problema de desarrollo. USAID Colombia puede apoyar en mitigar los riesgos asociados a las inversiones, lo cual resulta en el involucramiento de un tercero, privado o público, a través de la inversión de recursos para alcanzar objetivos de desarrollo. Por último, están los acuerdos de compra. Estos acuerdos son celebrados entre una entidad privada o pública y una asociación productiva constituida formalmente, en la cual la asociación se compromete a entregar cantidades específicas de productos agrícolas o de ganadería bajo estándares de calidad previamente determinados. Por otro lado, el comprador se compromete a adquirir los productos de forma total o parcial a un precio fijado con anterioridad. Existen dos tipos de acuerdo de compra. Compras previas al inicio de la producción, en las cuales un único comprador especifica estándares de calidad de producto y acuerda un precio fijo con el vendedor. Y compras posteriores al inicio de la producción, en las cuales un comprador se compromete a comprar cantidades específicas de producto a un precio fijo por un periodo de tiempo determinado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!